Vamos a ver de inmediato cuáles son las actividades que tiene la Junta Central Electoral para esta semana que se inicia en nuestra agenda. Comenzamos nuestra semana laboral a las 9 de la mañana con el curso de ayer que se impartirá en ASWA sobre el reglamento de aplicación de la ley 198-11 que regula los matrimonios religiosos y sus efectos en el país. A las 3 de la tarde en la Comisión de Licitaciones se recibirán los documentos de acreditación y solvencia para la selección de los hoteles y el hospedaje de los observadores internacionales. Para el martes y miércoles tendremos la reunión de elaboración y planificación operativa en el Salón de Secciones del Consejo Académico de la EFET a partir de las 8.30 de la mañana. Y el miércoles en el Salón de Licitaciones a las 10 de la mañana será la recepción de propuestas económicas de los participantes en la licitación restringida para el soporte de prensa y transmisión de boletines. Bueno, esta ha sido una hora cargada de información, de contenido útil de la Junta Central Electoral para usted. Así que deseándole unas felices vacaciones a los que pueden vacacionar, Joana, porque por lo menos en la Junta eso no hay. Llegamos al final de esta entrega. Hasta después del 20 de mayo nosotros no tenemos vacaciones, hay que trabajar mucho para que todo salga con pulcritud y total transparencia. Es importante recordar a nivel que a nuestros televidentes, a los que están aquí, también los dominicanos que residen en el exterior, que pueden bajar la aplicación a nuestra página web www.jce.gov.do para verificar el padrón electoral donde le corresponde votar el próximo 20 de mayo. Baja la aplicación y puedo revisarlo desde su móvil. Desde su móvil. Así estamos. La idea es que usted se verifique, que usted se anime y que vaya a votar muy consciente de que usted es parte importante de ese proceso. De esta manera nos despedimos, así que nos vemos el próximo fin de semana. ¡Gracias!